a las que haces referencia... Deportistas españoles como el tenista Rafa Nadal o el futbolista Xavi Hernández, la directora de orquesta Inma Sara o políticos como el expresidente español José María Aznar han colaborado en este libro Hablando con el Papa. Una publicación con textos de 50 personalidades españolas que reflexionan sobre el legado del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa destacó la importancia del valor de la verdad, de la fortaleza del valor de la verdad, y en el otro lado del platillo, de la balanza, colocó al relativismo, es decir, la socialización de la nada, no creer en nada, como nuestro principal adversario. Yo creo que son, sin duda, dos diagnósticos que no ha hecho nadie en el mundo salvo el Papa. Por eso es un líder en ese sentido único. En nuestra época es el único que ha hecho realmente la radiografía de lo que nos está pasando. A la presentación del libro en Roma acudió el cardenal español Antonio Cañizares, que destacó la influencia intelectual del Papa Emérito. Algo que comparten los autores del libro, que buscaba mostrar las repercusiones del mensaje de Benedicto XVI en diferentes ámbitos de la sociedad y desde puntos de vista muy diversos. Hay un mensaje válido para todos los hombres, no solo para los intelectuales, o no solo para el mundo académico, ni mucho menos. Pero no cabe duda que parece que estaba orientado un poquito hacia eso. Y en ese sentido, por eso me interesa también ver el impacto que ha tenido en personas que no son precisamente intelectuales y que han aprendido en el Papa el valor de la belleza, o el valor del cuerpo, o del esfuerzo deportivo, o del arte. Queríamos una muestra lo más representativa posible de la sociedad española actual. Y eso implicaba que fuese plural, que fuese plural, por ejemplo, en lo ideológico, incluso en lo religioso, que no fuesen solamente católicos convencidos, sino que hubiese también agnósticos y gente en posición religiosa más indefinida. Y también en lo profesional, que no fuese un libro ultraespecializado, de filósofos o de teólogos, sino que hubiese también deportistas, gente del mundo de espectáculo, políticos, economistas. Los autores entregaron el texto definitivo a la editorial el 8 de febrero, tres días antes de la histórica renuncia de Benedicto XVI. Yo no tenía ni idea de que el 11 de febrero fuese a renunciar el Papa. Por eso yo creo que fue providencial, fue una fecha en la que yo creo que hay tal ejemplaridad en una renuncia que justifica solo por eso el libro. Aunque el libro no se hizo por la renuncia, el libro se hizo por el respeto y la admiración de realmente un hombre excepcional como es el Papa Benedicto. A pesar de que el objetivo original de la publicación era reflexionar sobre el liderazgo moral de Benedicto XVI y la repercusión de su mensaje, tras su renuncia al papado, este libro se ha convertido en el mejor homenaje. ¡Gracias!